Hay clubes, 1.200 deportistas, toda una semana de juegos, donde encontramos luego de haber pasado dos años de pandemia y que ahora queremos estar unidos cada vez más por el deporte. Para la Liga Padroquial de San Bartolomé, representa un... Realmente debería ser la edición número 50, pero bueno, atravesamos dos años muy difíciles, que es mejor para recordarlos. Sí, es importantísimo. Gracias a todos y que viva las jornadas vacacionales, que viva Cixi. Y el Pedro. Pedro, la pelota, cuidado que ustedes... Aquí llevo la pelota. ¿Qué hora hacer? Ah, aquí en Trabaja Palacio. Trabaja. ¡Gracias! ¡Gol! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Estudiante! 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 S.R.S. ¡Bravo! ¡Mañana a las 4! ¡Mañana a las 4! ¡Mañana a las 4! ¡Tres y media! ¡Bien! ¡Cántalo cántalo cántalo cántalo! ¡Bien! Yo, 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 yo... ¡Suscríbete! 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 ¡Llora y a Kachungo! ¡Llora! ¡Llora y a Kachungo! ¡Llora y a Kachungo! ¡Llora y a Kachungo! ¡Llora y a Kachungo! ¡Bravo! ¡Se depisa! ¡Se depisa! ¡Que repita! ¡Que repita! ¡Que repita! ¡Que repita! ¡Que repita! Soy un bloguero ¡Dale Tingo! ¡Dale Tingo! ¡Que repita! ¡Este! ¡Este! ¡Estudiantes, estudiantes! ¡Estudiantes, estudiantes! ¡Estudiantes, estudiantes, estudiantes! Se repita de nuevo del partido. Yay Cambroña. Estudiante. Estudiante. Vaya. Estudiante. 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 ¡Ganar! ¡Venga! ¡La foto! ¡La foto! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Viva! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Bien! ¡Vamos! 12 a 5 sería ¡Bien! ¡Bien! ¡Que bien! ¡Un tapas! ¡Un tapas! ¡Ya! ¡Casi! Casi se define Contra San Ciudadano ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Estudiantes! ¿Pueden hacer barra, por favor? Pedro, Jordi ¡Estudiantes! 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 ¡Estudiantes!